Y con estilo propio, los imparazos Quiero llenar de domingos, todas tus semanas Decirle al sol que no salve, porque ahora tú alumbras mis mañanas Quiero causar la sonrisa, que te dibuja la cara Quisiera ser el motivo, que te hace estar enamorada Y vivir contigo, volar contigo, y aterrizar en tu almohada Quiero estar contigo, bailar contigo, esta bachata en la playa Caminar contigo, soñar contigo, y de la mano llevarte Quiero estar contigo, morir contigo, y en otra vida encontrarte Y voy a hacerte un jardín, pa' que florezcan tus sueños Quitar la flor del pasado, y entre tú y yo, sembrar nuevos recuerdos Quisiera ser una ola, para llegar a tu arena Y en un caballito de mar, echar a andar todas tus penas Y vivir contigo, morir contigo, y aterrizar en tu almohada Quiero estar contigo, bailar contigo, esta bachata en la playa Caminar contigo, soñar contigo, y de la mano llevarte Quiero estar contigo, quiero estar contigo, morir contigo, y en otra vida encontrarte Yo quiero estar contigo, cada despertar Y para mi princesa, soy Alessandra Gerardo López y su, él es tú Y vivir contigo, morir contigo, y aterrizar en tu almohada Quiero estar contigo, bailar contigo, y en otra vida encontrarte Quiero estar contigo, bailar contigo, y en otra vida encontrarte Quiero estar contigo, bailar contigo, y en otra vida encontrarte